que dijimos que hay 8 más 2 extra sudamericanos, por el 0 Christian Meyer de Perú por el 1 Guastelli Farías de Brasil por el 2 Restrepo Morales de Colombia por el 3 Carrizo Yungues de Argentina por carril número 4 un gran nadador Marcelo Álvaro Acosta de El Salvador cancha 5 Cassini Ivo de Argentina por el 6 Andy Arteta de Venezuela 7 Vallo Cristian de Puerto Rico y por el 8 Eduardo Cisterna de Chile y 9 cerrando el décimo nadador de esta carrera Macías Rubio Josep de Ecuador muy bien, ahí va a estar el argentino, los dos argentinos Martín Carrizo por el 3 Ivo Cassini que ya lo mencionamos en su gran actuación en Doha vamos a tener un ratito también la presencia con nosotros del vicepresidente de la Federación Internacional un querido amigo de Argentina, Dale Neuberger que además es el enlace de la Comisión de Natación de FINA frente al Buró de FINA en un año que bueno, se han vivido muchas historias con respecto a la pandemia con todos los problemas que se han generado así que ya vamos a estar con Dale en un momento mientras tanto, bueno Pilar, le doy pase a Pilar para que me diga cómo ves estos primeros metros los primeros 100 metros Pilar decía que estamos aquí con Dale Neuberger vicepresidente de FINA que nos va también a comentar un poquito cómo ve el torneo ¿estás ahí Pilar vos? sí estoy ah bueno, cómo viste adelante Acosta seguramente el salvadoreño que tiene, es un nadador con mucho nivel en esta prueba que está liderando los primeros metros claramente en esta prueba se ve la diferencia entre pruebas femenina y masculina acá los varones salen todos mucho más juntos tardan un poco más en separarse en marcar la punta en ir armando los grupos viste, estos son más parejitos los varones en estas pruebas muy bien a diferencia de las mujeres me quedé con lo que decía Cristel ¿no? de la diferencia marcada hoy entre la prueba de 800 y 1500 claro, estábamos sobre estos primeros metros los 200 de competencia viendo cómo se desarrollaba por el momento estamos viendo que sin dudas sin dudas está el nadador Acosta liderando con mucha comodidad ¿no? por ahora es un nado pero están todos muy juntos se pasan los varones es como que tienen viste Pilar una cadencia diferente de brazada si comparamos la frecuencia de brazada de Cristel Cobrich comparativamente sin dudas sin dudas sin dudope sin dudas sin dudas Yo transmito Gracias. 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 Ivo Cassini se está acercando al nadador Acosta o se han estabilizado, se siente el aliento. Pilar, vos estás por allí viendo el desarrollo. Estoy, volví. Bueno, ¿cómo estamos ahí, Pilar, en el giro? Ivo Cassini en segundo lugar. Se lo ve bárbaro, Ivo, se lo ve muy bien. Lo único que no me gusta, no sé si ustedes lo observan, cada tanto levanta la cabeza como si estuviera en el mar. Y bueno, le ha quedado, viene de competir en Doha y debe pensar que tiene que buscar la boya de giro. As you know, Dale, we have swimmers from Doha. Lane 5 is the Argentina, he came from Doha. Cuando quieran estoy con Delphi Dini. Bueno, ahí estamos volviendo. Voy a tomar unos, dame unos minutitos que estoy con Dale. It's been a very difficult year for all sports and especially for swimming. How do you see the rest of the year? ¿Cómo ves el resto del año, Dale, después de este difícil año? Es grandioso y muy bueno que Argentina y Consenat hayan invitado a otros países por fuera del Sudamericano, de Sudamérica. Y ha sido muy amable que hayan invitado a otros para clasificar a Tokio. Dale, I thank you so much for being here in a few minutes. We're going back to the race. Gracias, Dale. Y volvemos a la carrera. Thank you again for coming here. It's my pleasure. It's great to be in Buenos Aires. It's great to be in Argentina. Thank you so much. Un gusto. Es fantástico. Bueno, vamos contigo, Pilar. ¿Estás con las chicas? Sí, sí, nos estamos acomodando. Bueno, estamos todos alentando a Ivo Cassini que está buscando también la línea. Ya se quiere ir por más. Vamos con vos entonces y las chicas. Si estamos para poder tenerlas en Adelfia. Espera un segundito que vamos a ver el cierre de estos primeros 800, 900 metros de carrera. 900 metros de carrera. Ivo que está más cerca de a poquito. Vamos a ver los parciales. Pilar, ya te voy a decir y así podés entrar. 31-2 el pase. Y 31-2 el pase de Ivo. O sea, está igualando la línea de Nado de Acosta. Pero bueno, hay que ir por más. Hay un gran aliento para los argentinos porque Martín Carrizo ves hasta ahora estos momentos. No, no. Bueno, creo que es indiscutible el ritmo y la frecuencia de Nado de Acosta. Pero Cassini y Ivo, como Guastelli y Carrizo Yungues, va a dar que hablar. Mirá, y la verdad que va a ser una batalla en estos últimos 400 metros a todo o nada. A todo o nada. Estamos sobre los 1000 metros. Los dos argentinos intentando hacer podios juntos. Bueno, Ivo que está agrandado. Me parece que Ivo está muchísimo mejor. Lo veo. Mirá, está nadando. Bueno, los tres están en 31-0, ¿no? Sí, sí, sí. Carrizo que está buscando. Guastelli no quiere aflojar. Carrizo tampoco. Ivo tampoco. ¿Qué 1500 estamos teniendo con los argentinos? Ya estamos enseguida, Pilar, contigo. Ya vamos a ir con vos. Un segundito que estamos viendo a los argentinos también luchar por el podio y las medallas. En unos 1500 extraordinarios, ¿no? Ahí las tenemos. Ahora sí, Pilar, vamos contigo y con las dos, Delfi. Estoy con las dos, Delfi, sí. A falta de una, dos. Bueno. Bueno. Bueno, hermosa prueba de 1500, como digo siempre, para verla desde afuera. ¿Cómo la sintió cada uno de ustedes? No sentí que fue lo mejor que podría haber dado. Me sentí un poco cansada el estar corriendo todas las jornadas, el poner toda la energía acá. Desgasta un montón. Tampoco vine descargada para el torneo, entonces lo resentí justamente hoy. Pero bueno, esto es así. Son las reglas del juego. Un día se gana, un día se pierde. Se pierde más de lo que se gana. Y si hoy no se dio algún día, se volverá a dar mi mejor marca. Y nada. Acá. Lo decíamos. Del torneo, de ver a los más chicos haciendo todos sus debuts. Poder pasarles lo poco de experiencia que tengo yo de mayores. Y seguir aprendiendo de los más grandes. Así que nada, eso. Destacábamos de ella, Pilar, que a lo mejor, como dicen, no estoy al 100%. Pero igual no me escondo. Doy todas las carreras que me pide el equipo, estoy por el equipo. Sí, claro. Como bien dice Raúl, estás nadando todo lo que el equipo necesita. Estás aportando todo lo que el equipo necesita. Y eso también forma parte de este crecimiento y de esta carrera deportiva que tenés que hacer y que estás eligiendo hacer y lo haces muy bien. No, más vale. Este no es un torneo como en los juegos que voy a ir a correr mi carrera específica y poner todo mi 100 ahí. Sino que es un torneo de muchos días, muchas jornadas. Hay expectativas por todos lados para un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, uno trata de ocupar todo lo que puede. Pero bueno, uno siempre tiene que dar lo mejor. Y si bien sí me agarró bronca, no te voy a mentir, desde el tiempo que hice hoy. Ya está, ya pasó. En mi mente ya está en alentar a los chicos, alentar a las postas, felicitar a los que tenga que felicitar. Mañana a los 400 y festejar el viernes a la noche con una buena hamburguesa o pizza y listo. Y a entrenar el lunes que viene. En buena hora que así sea. Me alegra mucho. Delphi, ¿qué nos contás? Este regreso y regresar de esta manera. Bien, súper feliz. La verdad que el descanso fue lo mejor, la mejor decisión que pude haber tomado. Tenía expectativas por este torneo a comparación del torneo anterior, el sudamericano anterior 2018. En los 1500 yo había quedado cuarta y ahí nomás al toque. Entonces me había quedado con la bronca. Y está bueno tener la revancha esa de ahora quedar tercera. Se te ve muy bien, se te ve muy fuerte. Yo le decía, por detrás vamos a mandarla en cana ahora. ¿Qué pasa si salís más fuerte? ¿Es una estrategia que pensás que a futuro podés intentar, podés buscar? Sí, me falta entrenarlo. La verdad que yo perdí todo lo que tenía cuando dejé. Y también perdí la capacidad que tenía de regular las carreras, obviamente. Soy fondista y no tengo potencia. Así que lo que más cuesta es el cambio de ritmo. Y nada, eso por suerte se entrena. Y en los 800 traté de hacerlo. Nos salió tan bien como que veníamos con el bocci. Pero nada, entrenarlo. Bueno, estamos en el silbato de los 1400, Pilar. Estamos. Se ve todo el griterio. Bueno, les damos gracias a las chicas. Estamos disfrutando del cierre. Estamos todos queriendo mirarlo. Bueno, también ellas alentando. Simplemente cerrar diciendo que es muy emotivo volver a tener a las dos delfinas en esta pileta. Después de aquel 2018. Así que vamos por más. Otra vez tener la oportunidad de competir juntas en esta pileta en las mismas carreras. Así que supongo que nuestra vida deportiva se seguirán dando estas carreras. No, y también es bueno conseguir siempre dos medallas en la misma prueba. Es lo mejor para la Argentina. Bárbaro. Buenísima. Impecable. Les felicitaciones a las dos. Es Pilar. Bueno, Joel. Contame cómo ves este cierre. No, no. Qué final por el segundo puesto por el subcampeonato entre Guastelli y Cassini. Ivo de Mar del Plata. Bueno, y el aliento todo el tiempo de la tribuna argentina. También para Martín Carrizo que está ahí en el cuarto lugar. No le va a alcanzar la medalla. Ivo. Ivo hace todo el esfuerzo. Qué experiencia la digo. Acosta que sostiene. Acosta que sostiene el primer lugar. El salvadoreño. Ahí está. Top para él. Campeón. Pero, perdón, vamos a decir que Ivo Cassini es el campeón sudamericano. Campeón sudamericano Ivo Cassini. Oro para Ivo Cassini. Plata Brasil. Y bronce para... Y bronce. Carrizo Yungue para Argentina. Nos habíamos olvidado de eso. Claro. Qué detalle. Qué bueno. Qué buenísimo. Buenísimo Argentina. Buenísimo Argentina. Viene también, mirá el salvadoreño, ¿no? Está muy contento. Se ve que... Muy contento el salvadoreño de estar, bueno, venciendo en la prueba. Claro, Raúl, porque metió la marca B para los juegos. Claro, la marca B de los juegos. Y vamos a recordar que si un país no tiene ningún otro nadador clasificado en forma directa, el mejor nadador clasificado de ese país, un varón y una mujer, puede ir a los juegos. Exactamente. Y creo que por ahora será el caso del salvadoreño. Bueno, qué gran actuación. Entonces, para Argentina tenemos medalla de oro y medalla de bronce. Argentina que suma muchísimo para el campeonato. Bueno, qué buenas las palabras reflexivas, ¿no? Pilar, de las chicas, si vos por ahí los llegás a tener cerca a Ivo y a Martín. Y si no, vamos a ver si tenemos tiempo, porque seguramente que ya va a venir la premiación, ¿no? De la primer carrera. Cuando vos los tengas, nos avisas. Nosotros esperamos acá. Estamos viviendo con mucha intensidad. Pocas veces, Joel, nos toca 2.500, que está con la intensidad y la tensión. Como que nadie quiere ver los 1.500. Prenden la tele después. Pero la verdad, esto nos dio un espectáculo para verlo grabado. Bueno, fantástico. Sí, la verdad que dos pruebas para Argentina espectaculares. Estamos con... Ahí estamos con Ivo. Estoy con Ivo que me dice, está esperando que me hagan la nota. Ah, bueno, bueno, ahí está Ivo. Bueno, vamos con Ivo Cassini. Ahí está Ivo Cassini. Pilar, no sé si escuchaste, Pilar, pero es el campeón de la prueba. Campeón sudamericano, Ivo. Campeón sudamericano, sí, sí, sí. Claro, por eso lo fuimos a buscar. Qué decir, felicitaciones. El otro día me pareció que todavía estabas como cayendo del avión. De hecho, en las redes sociales lo manifestaste también así. Hoy ya, con los pies un poquito más en Buenos Aires, salió lo que querías. Sí, el otro día la verdad que estuve toda la carrera. Estuve esperando soltarme. Y fue al revés, cada pasada de la carrera iba para atrás. Pero por suerte estos dos días de recuperación, con los chicos de masaje y todo, ya me pude acomodar. Y hoy la carrera salió exactamente como la plantee. La verdad, ir de atrás, no salir a quemar los primeros 500 metros. Asegurar más que nada la medalla, que es muy importante para nosotros. Y después, muy buenas sensaciones. Súper contento y la verdad que era un resultado que estaba esperando por tanto entrenamiento que hace uno y vida tan sacrificada. Yo me acuerdo, hace muchos años, viajamos juntos a un mundial universitario. Y esto recién empezaba. Te habías quedado fuera del Panamericano en aquel momento. Y después vino todo lo que vino. ¿Y qué falta? ¿Por qué vamos? ¿Vamos por más, no? Sí, vamos por más. La verdad es que la idea son los 10 kilómetros también. Poder clasificar a los Juegos Olímpicos sería muy lindo. La Copa del Mundo tuvo un resultado que me da esperanza, digamos, sensaciones en el agua. Y con rivales que la verdad son increíbles del IND Mundial, poder nadar a la par de ellos. También me dio una felicidad y una tranquilidad que la preparación había sido buena por lo menos hasta los 10K. Y ahora ya me cuenta que hasta la pileta también. Excelente. Se te ve sólido, se te ve fuerte dentro del agua y también afuera. Pilar, un nadador que elige entrenar en la altura en Argentina. Exacto. Repitiendo la experiencia histórica de Georgina Bardach en la Quiaca. Contanos un poco cómo fue la Quiaca antes de Doha. Bueno, la Quiaca fue la tercera altura que hice desde que se abrió la cuarentena. Fue un periodo que planificamos con mi entrenador de tres alturas. Una en octubre, una en las fiestas más o menos. Y esta era la tercera en trabajar más calidad. Allá el entrenamiento siempre es durísimo. Más allá de lo físico, yo creo que la calidez humana de la gente de la Quiaca tiene un plus extra y ese espíritu olímpico que dejó Georgina en la pileta está escrito ahí en un mural que todos los días cuando voy a entrenar lo miro y creo que eso suma muchísimo. Bueno, fantástico. Gracias Guido, felicitaciones. Gracias Pili. Bueno, gracias Ivo, gracias Pilar. Ahí vamos con la premiación de los 1500 metros libres. Gracias. 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 Gracias.